Música Te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo Pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga que eres Mas en tu caso Por ser la mas creida Te dije que te amaba Y que sin ti yo vivo mas Música Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Desde ti yo ya he tenido otro gen Y te dije que te quiero Porque siempre te deciden Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Música 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 Desde ti yo ya tenía otro gen Música 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 Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en escordeón Por Dios tantito que pa' mi la culpa es pecho A esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco Con estas cosas me retorza el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Y no por ellas aunque sea la perdición Por las manos de un cobarde Eusebio perdió la vida Porque le falto valor lo mato con cobardía Dándole un tiro en la nuca De frente no se atrevía Así matan los cobardes cuando los sacos el miedo Porque no tuvo valor de matarlo pecho a pecho Ahí quedó comprobado Que a Chébolet tenía miedo Solo tenía 18 años No alcanzó a vivir la vida Un día que andaba tomando Se encontraron ese día Y se hicieron de palabras Y ahí la vida perdía El vato le tuvo miedo A dorarle a los putazos Y cuando se dio la vuelta Fue cuando le dio el balazo Dejando un dolor muy grande A sus padres y hermanos Esto pasó en Dalas Tejas Lo tengo muy bien presente Por culpa de una mujer Fue la causa de su muerte Esas que son de cantina Y de corazón alegre Y de corazón alegre La confianza matadora Eso ya está comprobado Porque al matar a un serio La tristeza recordarlo Ya nunca volvió con vida A pasearse por su rancho Voy a cantar un beso Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en su grupo de peces José María se dispuso un muchachito a su casa Ricardo saca a tu treinta porque conmigo se mata Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca a tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a esta loma Tendieron sus carabinas y hoyó la detonación Las dos sonaron iguales parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo adivinado Los que matan a pie palo nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Soy rufero de los buenos y mi hija le es muy honrado Aunque el trabajo es muy sucio y también es muy pesado Pero me sobran los huevos por años lo he demostrado Yo siempre la paso a diario trabajando en las alturas Clavando tejas de amadre y nunca me ando aguitando No como muchos culebras que a diario se andan quemando Con el trinche siempre aquí tú yo la tenja de volada Y después con el martillo le doy a la reclamada Pa' que otro ponga el papel después sigue la rufiada Esa raza de San Luis, Querétaro y Guanajuato Y de Atulata, Maulipas, son ruperos muy pesados Que le entran duro al trabajo, eso está bien comprobado Ya llegó el fin de semana, hay que agarrar la parranda Al fin que el rufi nos da para comprar las heladas Y prender el asador que se haga la carne asada Aquí les mando un saludo a toditos los ruperos A mi tierra mexicana que andan en el extranjero Para ganarse los verdes siempre se rajan el pueblo Porque somos los mojados Siempre nos gusta la ley Porque estamos ilegales Y no hablemos en inglés El rincón terro es a Carlos Y nosotros a volver Y no nos sacan por Naredo Y nuestro pacificado que es mi padre Y nosotros a reuniones Y nos sacan por Naredo Y nosotros nos sacan por Naredo Y nosotros a máximos pares Y nos sacan por Naredo Y nunca les traten Ahí no pasa el que la cuenta Cuando centramos al mes El problema de nosotros, así se puede arreglar Que nos den a una grisita, para podernos casar Y ya que nos den a brincar, volvernos a divorciar Echen mis auténticos terribles, eso Cuando el mojado haga huelga, de no volver otra vez ¿Quién va a sacar la cebolla, la chinga y el betabel? El limón y la antorunca, se echarán con aferrer Esos balones de bailes, todos los van a cerrar Porque si se van mojados, capaz de venir a bailar Y a más de cuatro de muero, no las podrán controlar Y van todos los mojados, los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones, y los que van a pasar Y los que van a casarse, van a poder arreglar Ingeniero Tienes la guitarra, acompañamiento por favor Tienes la guitarra, acompañamiento por favor Le diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Eran 16 de junio, que fecha tan desgraciada Los topó una camioneta, con las luces apagadas Y ahí los que viajaban, sabían que a quien no buscaban Eran arroz, endorramiento, Humberto y Pasticio Ramos Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban Eran unos calentados Se agarraron A palazos Se agarraron Frente a frente A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron Tres calentados Hoy juntitos Sobre el puente Rosendo después Decía Con dolor Decía Con dolor y sentimiento Ya mataron A Patricio Eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir Me voy a morir contento Rosendo se devolvió Con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo Que puso punto final Lo llevaron A Acapulco Falleció en el hospital Cuando estaba Cuando estaba en el hospital Estaba bien Recuerda Con ganado Un enfermero Era fatal Tal vez por ganar Centavos De hecho Lo fue a matar El gobierno Había pagado Cuando ochento Estaba bueno Era un hombre De valor Cuando ochento Estaba bueno Era un hombre De valor Llevar Es año herido Aprovechan la ocasión Hay que vivir Con vencidos Que el más camino Es traidor Ya con esta me despido Me despido Para siempre Adiós todos mis amigos Se les fue un gallo valiente Y se van a acordar de mi Cuando pasen Por el puente Tindale duro valiente Es madre music Por las manos de un cobarde El sabio perdió la vida Porque le faltó valor Lo mató con cobardía Dándole un tiro en la nuca De frente no se atrevía Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Porque no tuvo valor De matarlo pecho a pecho Ahí quedó comprobado Ahí quedó comprobado Que a Chevo le tenía miedo Solo tenía dieciocho años Solo tenía dieciocho años No alcanzo a vivir la vida Un día que andaba tomando Se encontraron ese día Y se hicieron de palabras Y se hicieron de palabras Y ahí la vida perdía El vato le tuvo miedo Atorarle a los putazos Música Y cuando se dio la vuelta Fue cuando le dio el balazo Dejando un dolor muy grande Música A sus padres y hermanos Música Esto pasó en Dallas, Texas Lo tengo muy bien presente Música Por culpa de una mujer Fue la causa de su muerte Fue la causa de su muerte De esas que son de cantina Música Y de corazón alegre Música La confianza mata el obra Eso ya está comprobado Música Música Porque al mataron A un serio La tristeza Recordarlo Ya nunca volvió Con vida Música A pasearse Por su rancho Música 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 Soy gallo de pura sangre Que canto donde me paro Música Música No crean que soy presumido Con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes El puesto les he quitado Música Por ahí andan unos compas Llorando antes que les peguen Música Música Si se creen las meras cuerdas Se pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mio Vamos a ver quien las puede Música Música A mi giro el potosino Música El único que respeto Música Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Fue por ese gran maestro Música Música Eso es cierto mis auténticos Terribles del norte Música Música Nunca hay que morder la mano De que no esta de comer Música Al contrario hay que aplaudirle Y ser derecho como es Pues el nunca habla de nadie Porque es un hombre Porque es un hombre de ley Música Música Mientras que Dios me dé vida Voy a seguir mi camino Música Música Cantando en toda mi raza De mi estado potosino Y a todos los estados De mi México querido Música 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 El orgullo que me queda Que mi raza a mi me quiere Música Música Aunque algunos me critiquen Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Me canto por donde quieras Música 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 Voy a cantar un corrido A todo el público entero A todo el público entero De un valiente que de enero En mi estado de guerrero Que de ripo su valentía Hace contra del gobierno Música Música Y a las 10 de la noche Él salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Música Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando tu vida Y tras el par el comandante Que ya llegó la gallina Música Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No cantarás de este lado Música Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola saber Música Y el comandante le habló Queriendo acortar los males Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Contento en Ejecio López No le rindó ni a mi padre Música Se metieron las pistolas Sin testarse el corazón Y en Ejecio lo abrazó Con mucha resolución Lo solto para morir Dios de quien la bendición Música A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho Donde esta la 22 El comandante esta muerto La gallina lo mató Música Lo echaron a la prisión En Ejecio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho esta pensativo Y el comandante esta muerto Música Ya amor esta me despido Ya se me esta haciendo tarde Ya le canté este corrido De un hombre que no es comarde Me ha matado la gallinita A un mayo de cosas grandes Música Borrando éxitos de su madre Música Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefieres Música Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las lleve a la cama Música Ahí va pa' todos los garañones Eso Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefieren Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras que yo he andado Música Llegó rengueando un viejito A las puertas de un palenque Música Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Música Quería una pelea muy fuerte Música Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Música Y cuando entró aquel viejito A los partidos restaba Música Quería jugar dos millones Música A una pelea extraordinaria Música Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Música Le dijo rengo maldito Te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Música Si le doblas el valor Música Y siguen los corridos Mis auténticos Terribles del norte Música Música Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Música 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 Al giro se le voltearon Música Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron Música Música El giro se echó pa' atrás Música De la pecho acortado Pero cantaba en el ruendo Música Música Había muerto el colorado Música El reino del gallo giró Y te sonó a los galleros Música Música Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero Música En un pueblo de Chihuahua Música Música Ahí tiene su gallinero Música 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 Las flores de tu florero Son como tu desbonita Música Pero que bonito huelen En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Música Primero compre florero Y después lo llené De flores Música Música Los amores Como han llorado Mis ojos Música Flores rojas, flores blancas Te traigo Te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Música Por encima de las flores Corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes Música 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 Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Música Para cuando a mi me entierren A nadie le pido feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Música Música Traiganme vino y cerveza Música Para seguir la parranda Música Música Y ponganme esos corredores Que era una buena cuña canta Para morirme contento Nomás eso me hace falta Música Música Mientras que Dios me dé vida Música Música Voy a vivir el momento Música 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 Al cabo que ya es muerto No voy a ocupar dinero Música Mejor me lo gasto ahorita Música 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 Esta pura verdad compara Música Música Y échale como siempre mis auténticos Música 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 Hay muchos que son muy ricos Música 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 Mejor prefieren dejar toda su feria guardada Voy a darles un consejo a los que quieren dinero Que se gasten sus billetes en minos, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran no van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho, que es muy noble y muy querido A los que un día yo pedí, me disculpan mis amigos Música Para cantar un corrido hay que cantarlo con ganas Música Para aventarse un buen trago tiene que ser de bucana A enamorar a una hembra, que sea bonita la dama Música La pistola no se saca, si es que no la vas a usar Música 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 Los corridos se componen, nada más pa' los valientes Música Música Los que sacan su pistola y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya, no nos espanta la muerte Música Para muchachas bonitas en todo México entero Música Para los hombres valientes en Michoacán y Guerrero Para encantar los corridos hay que ser el meromero Música Música Que me toquen más corridos, talón del terror del norte Música 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 Comprí mucha devoción Música A tu templo yo he venido Música Y de rodillas te pido Música Que me eches tu bendición Música Música Con el alma la recibo Música También con el corazón Música Música San Juan de los Lagoseles Música Música Un pueblito afortunado Música 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 Por todo el mundo ha llegado Música Música Los milagros de tu Virgen Música A mucha gente ha curado Música 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 De diferentes lugares Música 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 Hay gente a festejar, el día de la candelaria, no se puede ni pasar, a mirarte virgencita. A ti compara la verdad, con la devoción más grande, virgencita yo te pido. Siempre hay fines que tengas, para caminar tranquilo. Virgencita de los lados, yo siempre estaré contigo. Con una pierna enyesada, y en una silla de ruedas. Joaquín cruzó las garitas, en la ciudad de Tijuana, y en el helado americano, un carro negro esperaba. Joaquín cruzó San Diego, y en Temecula, Enrique. Llegaron a San Francisco, ya casi al amanecer. Y la silla la tiraron, y eso era pa' vender. Eran seis kilos de poca, los que a su pierna rodeaban. A las doce de la noche, el dinero le entregaban, y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba. Siguen los corridos, con los auténticos, terribles del norte. Ya conectaban diez veces, que Joaquín les ha cruzado. Los perros no la enfatean, y nunca la han encontrado. ¿Será que la traen derecha, o será que está arreglado? Seguen los que a su tierra rodeaban. Eran seis kilos de poca, Los que a su pierna rodeaban. A las doce de la noche, el dinero le entregará, y regreso a las fronteras, cuando la aurora ranqueaba. En el río del Carrizal, en donde el Prieto ha nacido, a los veinte años de Adán, se fue para Estados Unidos, en busca de un buen futuro, que cambiara su destino. Se despidió de su esposa, y de su madre querida. También le dijo a su padre, ay te encargo mi familia, me voy pero pronto vuelvo a esta tierra tan querida. Cuando llegó a Dalas, Texas, trabajó de cornicero. Como era un buen ayudante, le pagaron un buen sueldo, ahora es su propio patrón, gracias a su gran talento. Un saludo pa' mi copa el Prieto y su hijo David, arriba el Carrizal, eso. Gracias le da Dios eterno, por verle ha dado la vida. También a su hijo David, eso jamás se le olvida, que siempre le da el apoyo, para salir a la orilla. El Prieto extraña a sus hijas, día con día las recuerda, pero trae un sentimiento, por la muy fe de Gabriela, porque ella murió muy joven, y él no pudo ir a verla. Apolinar es su nombre, Iván Quierre es su apellido, él de corazón humilde, amigo de los amigos, y por eso Juan Acuña, ahí le canto su corrido. No, 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 no. No, 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 no. Quiero que presten su atención mis camaradas, por un momento voy a darles a saber. La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día fue de su treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la ojo baena Era tu ya con un hombre desconocido Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera de estar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida pasó a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera No hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía No se traen a mi nuevo carvalholla No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi plaza Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían nada ver A que a la luna es como a la hora de la tarde Se fue Raimundo que lo fuera José Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Si se fue Raimundo no se lo que era Yo te perdoné Hay que a dos lados yo no hay nada Un rey fue parte del municipio de Adoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegara Vuela Calandria de las altas azules Desde a Morelos que lo regla el saboncitos Pa' si le dices a los padres de la era Que su hijo se haya sepultado al pie de un chico Lágrimas lloro Cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo Cual es el odio Ni por qué causa Me desprecio Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Ahora las copas Son mi quebranto Y un sentimiento Me hace llorar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Sigue adelante Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagará Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagará Va amanecer otra vez Y yo sigo Y yo sigo Donde mismo Tomando puro licor Para ver Si así lo pido Voy a estragar por mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué No sé por qué me dejó Ni sé por Quién se ha marchado Dejándome en mi dolor Y aún ya duele Un mar de llanto Se está acabando Mi vida El alcohol Me está matando Voy a tomar Mientras pueda Voy a llorar Mientras Mientras viva Que este dolor Que yo siento No se jura Con tequila Al fin Que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso es cierto No se por qué me dejó No se por qué me dejó No se por qué Esté marchando Dejándome en mi dolor Y aún ya duele Un mar de llanto Está acabando Mi vida El alcohol Me está matando Voy a tomar Mientras pueda Voy a llorar Mientras viva Que este dolor Que yo siento No se cura Con tequila Al fin Que nada me importa Perdí lo que más quería Perdí lo que más quería Perdí lo que más quería Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije Que muchas veces Te llamaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te crea El quien te deja querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije Que llamaba Y que sin ti No vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor Se dispersa Por doquier Más en tu caso Desde ti Desde ti Yo ya tenía Otro Más en tu caso Y que te quiero Porque siempre Te decí Bueno y un saludo Para mis tíos De darme Pero quererte jamás Porque mi amor Ya pertenece A otra mujer Bueno y un saludo Para mis tíos De darme Soy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tu noche De placer Y échale compa Que suene Que suene Pero sin cuidado Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas El quien te diga querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije Que llamaba Y que sin ti No vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor No se dispensa Por doquier Desde ti Yo ya tenía Otro Y te dije Te quiero Es porque siempre Te decí Quiero quererte jamás Porque mi amor Ya pertenece A otra mujer Soy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tu noche De placer No quiero llanto Ni rezo El día Que yo me muera No quiero ver caras tristes No me gustan las tristezas Quiero música norteña Y que se haga una gran fiesta Cuando ya me estén velando Y me echen en mi cajón Quiero que me echen mi escuadra A que siempre encargue yo Quiero que vaya conmigo Por si sale algún cabrón Yo sé que mis enemigos De mí se van a burlar Porque murió un gallo vino Que ya no les va a estorbar Pero mis fieles amigos Eso sí me extrañará Yo sé que no fui muy santo Pa' caerle bien a todos Hasta los grandes curitas Siempre han caído en el lodo Nos confiesan y se burlan Disfrutándolo a su modo Lo que siento es a mis viejas Que solas voy a dejar Aunque sé que poco tiempo De mí se van a olvidar No hay mal que dure cien años Eso comprobado está El día en que a mí me toque Que me lleve la fregada Que me entierren en mi rancho Y no me lloren pa' nada Y me canten los corridos En vida más a escuchar Cuando me mueras ¿Cómo te agradecerías? Que pusieras en mi tumba Tus botellas de mezcal Porque sé que de morirme De unas dudas Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Que me abrazas y me aprietas Pues si fuera Cosa sienta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empiezan a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Como si fuera Cosa sienta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empiezan a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar De mi enamor Y no lo puedo evitar Cosa sienta Dica Y no lo puedo evitar Lo camino Se convirtió en asesino, porque no había otra salida Porque unos hombres cobardes, le iban a quitar la vida Y tuvo que disparar, para defender su vida Una noche de un domingo, Pedro en su casa cenaba En eso llega un amigo, que a una fiesta lo invitaba Lo que nunca imaginó, que algo malo ya planeaba Cuando llegaron al baile, unos hombres lo rodearon Montados en sus caballos, gritaban muy enojados Que lo iban a asesinar, que todo estaba planeado Aquellos hombres cobardes, nunca se lo imaginaban Que Pedro traía pistola, por si se necesitaba Con valor y decisión, tuvo que ganar su escuadra Él lo mató por matar, porque fue en defensa propia Aunque tuvo que dejar, a sus hijos y a su esposa Ahora se encuentra muy lentos, con una pena muy honda Esas historias hay muchas, en mi tierra mexicana De hombres que son muy valientes, y se mueren en la raya Pero al hombre más humilde, si alguien lo busca, pues lo halla Pero al hombre más humilde, si alguien lo busca... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!